Este es el problema, yo creo, si él copia el mensaje de la por ellos, para hacer un consejo de ministros, en vez de pensárselo, en vez de cambiar, ahora parece que está negociando, lo veremos el viernes, pero en vez de tener una actividad propositiva y en activo, si tengo que hacerlo, sea como sea, porque me comprometí, como soy el presidente, se tiene que hacer, y para ello, le da igual cerrar Barcelona e ir con 9.000 policías, pues para eso le va a ganar Ciudadanos, le va a ganar el Partido Popular, incluso la extrema derecha de Vox, porque a Ultras no les va a ganar, a Ultras ya tiene a otros para que hagan de Ultras. Si él tiene otra intención política, y esta semana leíamos una entrevista interesante del señor Zapatero en el diario El Mundo, si tiene otro tipo de actitud, lo que tengo dudas es, ya digo, si tiene esa voluntad real, cuál es su entorno el que le asesora, y cuáles son sus fuerzas dentro del partido y dentro del Estado. El discurso, no tanto ayer, que yo ayer, curiosamente le vi un tono muy electoral, muy electoral, hubo partidos que le dijeron, usted ha venido a hacer un mitin, y algunos ya estaban con las típicas porras de, pues, va a convocar en dos meses, va a convocar en cuatro meses, yo lo desconozco, no sé, si es cierto que la mayoría de la gente, pues, no hace falta ser pericles, o no hace falta ser un avanzado analista político para pensar que en dos mil diecinueve puede haber elecciones generales. Yo desconozco cuándo, cuándo las va a convocar, Yo desconozco cuándo las va a convocar,